bienvenidos al canal de we are set y a la entrega de este cupa formentor edición bz color negro que la verdad me hubiera gustado tapar pero como es color negro tiene una pelusca totalmente increíble que no se ensucie absolutamente nada ya que este color es muy muy elegante la verdad es que a mí me gusta no quisiera ahora sí que ensuciarlo con la misma manta espero que tenga el mismo efecto cuando él lo llegue a ver acompáñanos a ver la entrega del señor Miguel ah Gracias. El momento de salir ha llegado. Muchas felicidades por su formentor edición BZ. Literalmente el tope del tope de gama. Bye. Felicidades, al contrario. Gracias. Cuídense mucho. Definitivamente se ve feliz. Y no es para menos. Vuelvo a lo mismo. El tope del tope de gama. Disfrútalo mucho. Ya me contará qué tal le fue. Y bien, nos vemos en el camino. Y aquellos que nos siguen en el canal, en el próximo video, les voy a hacer. Recuerda, nos encontramos en Copa Garage Pirineos, la misma ubicación de Seat Vallejo. Seguimos metiéndose a... a darle con todo ese formentor. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!